En principio, felicitar, reconocer ese sentimiento de cambio, ese espíritu de lucha, de transformación que se está instalando y que camina por lo largo y ancho de nuestro estado. Un verdadero sentimiento de cambio en la búsqueda de un solo Zacatecas. Y se los digo porque quiero referirme como antecedente para quienes no conocieron del origen de Recuperemos Zacatecas. Gracias, la primera reunión que celebré con ellos no hace todavía quizás dos meses. Entonces, en esa primera reunión me pidieron y me dijeron a través de MAC, de algunos compañeros, y me dijeron, senador, quisiéramos platicar con usted un grupo de zacatecanos, comerciantes, funcionarios, profesionistas, que tenemos deseos de que Zacatecas cambie, que tenemos deseo de que se incorpore el talento, la capacidad del zacatecano para la generación de empleo y de desarrollo. Y yo les dije sí, sí voy con ustedes a platicar y esa primera reunión se celebró en un hotel de aquí de Zacatecas y debo decirles en la sinceridad que me causó un gran sabor, muchísimas gracias que me causó un verdadero ánimo por esta lucha y que me ha motivado a caminar cada una de las calles de Zacatecas, porque en esa reunión me dieron el ejemplo de lo que puede ser capaz una sociedad organizada. En esa reunión me dieron a conocer cómo habría de trabajar esta organización de Recuperemos Zacatecas y me sorprendieron, se los digo con sinceridad, porque tenían una estructura con su presidente, sus secretarios, coordinador, un cuerpo consultivo en áreas, y me sorprendió mucho que algo en lo que enfatizaban era en la atención a la sociedad, trabajo social. Ellos me hablaban de llevar a doctores a las colonias, a las comunidades, a llevar salud, consulta. Ellos me hablaban de llevar a las comunidades funciones de espectáculo, de diversión para los niños, para la gente. Ellos me invitaban a hacer campañas forestales, es decir, tienen una verdadera vocación de servir y quieren en verdad no solo recuperar Zacatecas, quieren transformar Zacatecas.